El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, arribó a la capital zacatecana para manifestar su respaldo a Rafael Flores Mendoza como candidato a la gobernatura del Estado, evento en el que el legislador perradista señaló que la única alternativa de cambio real para Zacatecas es apoyando el proyecto político de Flores Mendoza. La campaña, aunque quieran hacerlo aparecer de otra manera, nuestros adversarios políticos, la campaña encabezada por Rafa a la gobernatura del Estado va muy bien, va en claro ascenso según nuestras propias mediciones y desde luego que la determinación, la decisión que aquí ha anunciado el día de hoy, cosa que nos da muchísimo gusto de Marco Ruelas, candidato del PT a un distrito electoral en Guadalupe, Zacatecas, habla precisamente de este proceso de consolidación. Y esto ha llevado a que nuestros adversarios estén cada día desesperándose más, especialmente de los que quieren aparecer como la opción del cambio verdadero. Y ya está muy claro el papel que están jugando desde Morena nacionalmente, ayudado desde luego con los recursos que se están desviando de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México para apuntalar la campaña de su candidato a la gobernatura del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.